Desde muy temprano, jóvenes de distintos establecimientos educacionales llegaron hasta la Plaza 23 de Marzo a vivir la feria vocacional realizada por la ilustre Municipalidad de Calama. Una actividad en la que además las personas que ya habían salido de cuarto medio pudieron ver opciones de capacitación tanto en la oferta pública como en la privada. ¿Qué le parece esta actividad que se está realizando? Sí, me parece súper bueno que todos estemos interesados en qué carrera vamos a estudiar y todo eso. No, ha sido bueno porque nos ayuda a informarnos sobre las universidades que hay aquí y afuera también. Ha sido divertido traigo. Está bueno porque sirve a la gente que no sabe nada, a la gente que no sabe qué estudiar y acá puede ver las visiones, puede saber qué carrera hay, informarse más sobre el tema. El objetivo de esta feria es poder orientar, poder entregar herramientas al alumnado de la ciudad que ellos puedan ver las alternativas que existen y claro, como dices tú, también quisimos invitar a organismos capacitadores donde se hace un poco más práctico el estudio, un poco más corto el tiempo de poder hacer algún curso, poder capacitarse para poder tener algún tipo de carrera, poder ejercer de algo aquí en la zona. Más de 300 personas participaron de esta iniciativa que se une además a lo que se vivirá en el Mall de Calama este viernes. Este viernes 15 tenemos la invitación abierta a toda la comunidad a presentarse en este importante espacio, en este punto de encuentro que va a estar en el Mall, en el sector de estacionamiento y que es la organización de la Expo Empleo de AIEP y la Ilustro Municipalidad de Calama. Hasta el día de hoy hay convocadas más de 20 empresas y subiendo, y al menos estas ofertas frescas, colocaciones frescas en diversos ámbitos de la vida productiva, el municipio además va a complementar esto con talleres de apresto laboral, talleres de sensibilización respecto a la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad. Y esto es muy importante ya que muchas veces las personas creen que un currículo, un papel va a ser la llave de ingreso al sistema y se olvidan que también está la entrevista laboral. Se trata de empleos reales en las que las empresas requieren hoy en su proceso de servicio o producción. Solo debe llevar su cédula de identidad para que pueda presentarlo en la empresa que requiere agente de su perfil.